Ha habido efectos circularios, ceguera, demencia, muerte. Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un picnic para comer y pasaremos el día! ¡Me encanta el verano! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por venir! ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿Con invitación formal? ¡Envíala por el tubo neumático! Sí, es perfecto. ¡Perfecto! Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdadero de este bosque. Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar. Tollitas de papel, botes de cinta, amamelide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Caporones enfermos. ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? ¿Esta chalada de las plantas se tira cuatro años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses? Y aquí estoy ahora, en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Madame, Madame, Madame. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. 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 Señor Ryan, por favor. Señor Ryan, por favor. Cada vez que avanzamos un paso, Ryan va y cambia la línea de meta al otro extremo del campo. Vamos a ver de qué es capaz. Vamos a ver de qué es capaz. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector. O al menos estoy seguro. O al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálico para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la apis melífera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. Adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gosh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me paso el día viendo genes y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que, para la mayoría, es hermoso y natural, pero... En mi caso, es una abominación. Mi instinto materno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso hilo bastante bueno! ¡Eh! ¡No te vale salir, pero no te pierdas para los dos! ¡No te vale salir! 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 ¡Es mi vida! ¡No la tuya! ¡No te vale salir! 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 ¡No te vale! ¡No te vale! ¡No te vale! ¡No te vale salir! 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 ¿Crees que soy imprevisible? En diez años que llevo en este tururio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Worley ha empezado a aguar este horrible vino. ¡Aguarlo! Cuando me encarré con él al respecto me dijo, Pierre, no te preocupes, el agua es destilada. Podría ser peor, podría goberla directamente del mar. ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Creece! ¡Creece! ¡Eh, Mary! ¿Vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. Ni hablar, Jim. No es seguro. ¿No te has enterado? Los bandidos de las randas están por todas partes. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, calma a los bandidos. Lleva a tu familia a favor de la gente. ¡Ah! 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 He cambiado, oh, señor por rama! El rumor es el instrumento del parásito. ¡Ah! Rapturro sobrevive. ¡Ah! 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 Te he cambiado, oh, señor por rama! ¡Ah! 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 El Adam actúa como un cáncer venido Que destruye las células originales y las sustituye por versiones madre inestables Aunque esta misma inestabilidad es lo que le otorga sus increíbles propiedades También es lo que provoca los daños cosméticos y mentales Necesitas cada vez más Adam simplemente para mantener la corriente raya Desde un punto de vista médico, esto es catastrófico Y desde un punto de vista empresarial, bueno, Ponte y le dé posibilidades ¡Suscríbete! 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 Lanza insectos contra grupos de monstruos Ataca a muchos enemigos a la vez ¡Gracias!